Yo me acostumbré a cerrar los ojos y yo disfruto mucho cuando cierro los ojos. Cuando dicen acción y cierro los ojos, es mi mundo, es el mundo de Leandro, un mundo en el que no quisiera despertar, porque el personaje está dejando en mí muchas cosas de él. No quisiera despertar, por eso disfruto mucho cuando dicen acción. Y a veces adrede, mando a repetir cosas, porque es que me gusta mucho estar en los pies del maestro Leandro.